Ahí va, espero que ya... que funcione. Bueno, ¿seguimos? Entonces, ustedes van a extraer para cada punto del continente, ahora, cada punto del continente para sus computadoras o para un ejercicio incluso de otra naturaleza mucho más, llamémoslo así, avanzado, profesional, definitivo, no hace falta que saquen para cada pixel con el área que quieren cubrir, va a ser suficiente para que ustedes puedan tener la representación de los ambientes. Obviamente perderán algunos detalles, sí, pero aquí ya se perciben bien estas colitas que ya vimos en la clase de Rosario o esto, que es para todo el mundo, si lo hacen otra vez ustedes, les tiene que dar algo parecido, si cambian de área, como lo van a hacer al rato, la configuración va a cambiar, ¿verdad? Porque esta es la configuración que nos da haber hecho un muestreo con estos puntos al azar, en amarillo aquí arriba, y graficarlo después para temperatura y precipitación. Ese es el espacio disponible, ¿verdad? Sí, entonces aquí ustedes pueden ver, acuérdense que esta variable está multiplicada por 10, entonces no hay realmente un valor de menos 200 grados centígrados, esa variable en Word Team, cuando ustedes ven los metadatos, son cosas que me imagino que ya les suena, van a tener que entender que esto está multiplicado por 10, y aquí sí son milímetros de precipitación. Entonces, perciben que hay, por ejemplo, estas dos regiones que son de altísima precipitación comparada con el resto del mundo, o sea, la mayor área del continente está abajo de 2.000 milímetros de precipitación, y solamente hay zonas muy raras en cuanto a alta precipitación. Bueno, esta es la especie, Tito Alba, que es este búho, y esta es su área de distribución, ¿verdad? En verde. Entonces, ¿cómo esperan que sea la amplitud de nicho de una especie así? Muy amplia, ¿no? O sea, muy, muy amplia. Y las tolerancias fisiológicas de esta especie deberían ser muy amplias igual, ¿no? Ahora, yo no sé tanto realmente cómo es que un ave así fisiológicamente opere, pero tiene las particularidades que tenga un ave, ¿no? Con ese plumaje y esas capacidades para tolerar ciertos ambientes. Pero vaya, tiene que ser un ave que tolere altos extremos de temperatura y precipitación por abarcar tantos ambientes. Ahora, esta es la distribución de esa especie en cuanto a lo que conocemos, todos los puntos de presencia que se han colectado, ¿verdad? Y corresponde bastante bien con la distribución que se sabe de acuerdo a los trabajos ornitológicos de la especie. Entonces, ahí están. A lo mejor hay casos raros como estos de acá. A veces pasa o podríamos detectar ese tipo de casos y ver si son errores de identificación, por ejemplo. Ya que lo grafiquemos. Que también para eso nos sirve hacer este tipo de ejercicio. No solamente ver la rareza en cuanto a una distribución geográfica, pero también ambiental, ¿verdad? Ahora, haciendo un zoom a la parte de América, en Norteamérica, y vemos cómo hay sesgos de muestreos, ¿cierto? Entonces, algo que hemos discutido en este curso, pues es esto. Aquí hay una gran densidad de puntos. Si yo le meto esto a Maxent, me va a decir que estas son las condiciones más favorables para la especie. Y eso no necesariamente es cierto, ¿no? Eso, por eso hacemos después un trabajo de rarificación o filtrado de puntos geográfico ambiental. Es decir, estamos tratando de balancear que las combinaciones ambientales que ocupa la especie estén más o menos homogéneamente representadas, ¿sí? Que esos extremos que ocupa el ave estén igualmente balanceados que con respecto a las medias o a las zonas más muestreadas, ¿sí? Porque este bien podría ser un efecto de que el ave ocupe en verdad esos sitios más, pero para eso tendríamos que hacer investigación, ¿cierto? En este caso son sólo puntos de presencia, no tenemos idea de si la abundancia es mayor ahí u otras cosas. Entonces, haciendo un filtrado de puntos con 4 grados, o sea, ahora lo que estoy haciendo, si se dan cuenta, tengo una enorme calidad de puntos de la especie. Y para simplificar la tarea, filtré de manera muy, muy gruesa con una retícula de 4 grados, más o menos un grado abarca 100 kilómetros, ¿no? Más o menos, 100, 111. Ahora, 4, pues son 400 kilómetros, ¿verdad? Entonces tenemos una rejilla de 400 por 400 kilómetros en todo el mundo. Y eso, es lo que están viendo aquí. Entonces se dan cuenta que ahora ya no son tantos puntos amarillos, son unos cuantos, ¿verdad? Ahora, si yo extraigo los ambientes para estos puntos en amarillo, obtengo esto. Entonces, tengo los ambientes del mundo entero en gris, como lo habíamos hecho en el paso 1, y estoy encimando los ambientes que ocupa la especie Tito Alba, una vez que filtré geográficamente, ¿sí? Entonces, ahí está. La especie no abarca temperaturas extremadamente bajas, de acuerdo a esta nube de puntos, ¿verdad? Se acaba aquí como que sería en menos 5 grados centígrados, y sí llega a abarcar todo el extremo de temperatura, arriba de 30 o cerca de 30 grados centígrados, y se va hasta zonas de altísima humedad en altas temperaturas, pero no sabemos bien, quizás no, quizás sí, por esta nube de puntos, ¿no? Podríamos averiguarlo con mucho más detalle, si esta combinación sí le gusta o no, algo de temperatura más baja y precipitaciones altas. Es decir, lo que quiero que vean es explorar el nicho de la especie, en dos dimensiones, ¿verdad? Y cuáles son los ambientes que ocupa, ¿cierto? Sí, una chiquita pregunta, sobre el ciclo de puntos, ¿hay alguna regla, metodología o algo así para poder...? Sí, sí, sí hay. Mira, otra vez, hay varios ya paquetes de R, pero lo más, mira, el principio de todo esto, pues entiendes que es, tú estás con un punto aquí, lo ideal sería encontrar un umbral, una distancia, que utilices para eliminar los puntos alrededor, porque esos puntos alrededor tuyo se parecen mucho a ti. Eso se llama autocorrelación espacial, ¿verdad? Entonces, puedes aproximarte por varias vías, desde hacer un muestreo aleatorio, que puede funcionar muy bien, o puedes hacer algo más elaborado, como analizar la autocorrelación espacial de algunas variables, y ver hasta qué distancia se elimina esa, son independientes esos dos puntos, geográficamente, pero ambientalmente también. Un semivariogramo. Puede ser un semivariogramo. Bueno, entonces, sí, ¿no? Entonces, desde lo más sencillo sería hacer un muestreo aleatorio, hasta algo más elaborado, como entender la relación espacial, y elimina con un radio. Ahora, lo que haces en la práctica es, si no haces un muestreo aleatorio, pues tienes un programita, que por ahí hay varios, donde seleccionas un punto al azar, y solamente usas ese punto en un radio determinado, digamos 20 kilómetros, ¿no? Entonces, todos los puntos que estén a 20 kilómetros, de donde estoy yo, se van fuera, y solo me quedo con este, y escojo otro punto que esté a una distancia, igual o mayor a 20 kilómetros, por ejemplo. Pero, la distancia que yo determino es, dependiendo al organismo y a la dispersión. Exacto. Pero no hay cualquiera. Bueno, pues yo no hay una receta, no hay mejor receta. Salud. Quizás lo ideal es entender eso de tu especie. Si es una hormiga va a ser muy diferente de si es un ave, como esta. A lo mejor, bueno, no sé, la hormiga está en un amplio área geográfica, y no puedes darte el lujo de, no sé, representar de esta manera. ¿Cómo hacerle? Creo que es especie de pendiente. A veces simplificamos demasiado, y hacemos 20 kilómetros para todas, ¿no? Tienes que explorar la especie, tienes que saber, pues, qué sería ideal. Lo crucial aquí es que si vas a usar un algoritmo como Maxen, cualquier otro, no sobre represente ciertas combinaciones ambientales cuando sabes que allá hay sesgos de muestreo. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cuál o cómo para tu especie? No sé, pero el principio es no sobre representar ciertas combinaciones si lo que quieres es balancear dónde es que se distribuye la especie. ¿Sí? Vamos a ver, no, yo me mostro qué vamos a hacer, pero algún programa que nos mencionen para hacer la selección de puntos, porque antes lo hacíamos medio manual, pues había tres. Pon la grid y todos los duplicados dentro de este cuadrito divino, ¿no? Sí. Por lo menos los nombres para explorarlo. Señores, vean el ejercicio de vamos a atrasar a puntas, ya estamos todos con las atras. Entonces, sé que hay un millón de preguntas respecto a la metodología, ¿ok? Sí, lo que nos llamamos curso avanzado, que nos echemos adelante. Sí, perdón. Está bien. O sea, son preguntas muy buenas, anótenlas, las platicamos, pues en otro momento. Ya se me muerde. ¿No? pues bueno, es la una y si es cierto que si no, pa. Pero yo creo que sí, guarden esas preguntas. Aquí está esta gráfica, ¿no? Y ahora tenemos a Tito Petersonian, que solamente vive en Hawái, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el nicho y qué percibo del nicho de la especie Tito Petersonian con respecto a su especie hermana? Ejemplos como este, ¿no? Donde una especie de amplia distribución y después tiene su especie hermana en un área mucho más restringida, ocurren en la naturaleza, sí existen, ¿no? Entonces, de esta evolucionó esta que vive en Hawái, o esta, esta es la hermana de esta, esta se distribuye ampliamente, esta también, y las de la derecha, son distribuciones muy restringidas. Entonces, podemos pensar que sus nichos, sus tolerancias fisiológicas son igualmente amplias o pequeñas, ¿no? Esa sería la hipótesis. Sería una hipótesis, ¿no? Y es lo que queremos probar. Datos duros de la fisiología solamente con datos experimentales fisiológicos, ¿verdad? Pero si lo dejamos a este nivel, y ahí yo creo que vale la pena dialogar con TAM más sobre las inferencias que se hacen realmente para trabajar con filogenias y hablar de verdad de nichos y tolerancias fisiológicas o qué ventana de nicho estoy viendo, vale la pena hacerlo, ¿no? Porque este es un ejemplo muy sencillo, pero tampoco se aproxima a los datos duros de los cuales estoy platicando, fisiológicos, en fin. ¿Dónde cae quito-pitersonia? Pues solamente en estas combinaciones ambientales. O sea, si yo extraigo las variadas, los datos de temperatura de precipitación para donde está esta especie en jaguar, ¿qué es lo que percibo? Caliente y tropical. Caliente y tropical. Lluvioso. ¿Sí? Pero su especie hermana, ¿no? Son parientes, cercanos, es la amarilla y abarca una gran extensión, una gran área de la serie de combinaciones ambientales, extremas mucho mayor que la roja, ¿no? Petito-pitersonia. Entonces, eso es lo que estoy percibiendo en este tipo de ejemplos. El reto, bueno, entonces ahí lo dejo, o sea, se acabó con Tito-pitersonia y no sé si quieras, yo creo que sería bueno un comentario respecto a la visión hacia la parte filogenética. Pues bien, les dije, me van a aceptar en su puesto de que no ha habido cambio de nicho fundamental entre esas dos especies. ¿Ok? pero lo que pueden ver es que aquí, particularmente con respecto a temperatura probable, con respecto a precipitación, no puedes observar mucho del nicho de Tito-pitersonia. ¿Verdad? Entonces, vayan pensando. En primer lugar, pueden ver el efecto de M. ¿Sí? Esto está restringido, no porque esos no podrían estar en el desierto de Sahara o algo así, no porque Hawái es una isla tropical. ¿Sí? Bueno, queremos que se acostumbren a hacer esto de ver lo disponible y lo ocupan. Y esa habilidad les va a servir también la semana que entra que hablamos de transferir novelos de nicho. ¿Ok? Entonces, queremos que hagan exacto esto pero para otro par de especies. Algunos saben de Ares, aquí abuelita habría troglodites Aedon músculos Aedon aquí. Y es una especie que va desde Canadá hasta Argentina. Se podría partir en dos o no, exacto. Pero es una, es un saltapare común. Bueno, luego en el antiplano, es decir, pasa a la parte del interior hay una especie de saltapare triomanes de wiki que es muy parecida. Bueno, esas son dos especies de amplia distribución. En la isla Socorro hay una especie que cuando hace veinte años era triomanes sisón. Es decir, tienes una especie de una isla del Pacífico cuya especie hermana es del altiplano del interior de México y extendiendo hasta Estados Unidos. Y siempre se nos hacía raro. Pues un muchacho mexicano, Juan Martínez Gómez, que yo ha estado asociado aquí en México, cuando estaba trabajando en la isla Socorro y consiguió tejidos. Y, pues, totalmente terminamos colaborando en las relaciones de esa forma triomanes sisón. Evaluamos su posición pilogenética y pasa que triomanes sisóni es especie hermana de troglodites a él. ¿Ok? Entonces, no es triomanes, lo cambiamos de género. Entonces, ya es troglodites sisóni. Y bastante dentro de una variación de troglodites en el mundo. Y eso realmente en un sentido biográfico tiene mucho sentido. Ahí está troglodites a él en la costa del oeste de México y tienen mucho más probabilidad de llegar a una isla en el Pacífico que algo que está en las montañas. Entonces, eso es el par de especies que van a ver. Troglodites sisóni y troglodites a él. Y van a hacer exacto lo mismo. En este caso con Tito el área de interés era mundial. En el caso de troglodites es todo el nuevo mundo, el nuevo viejo. Entonces, ya recorté los ambientes. Bueno, las capas de ambientes están mundiales, son mundiales, pero generé los puntos aleatorios para para caracterizar los ambientes que los generé solo para América, América un continente. Entonces, su ejercicio es de caracterizar los ambientes de América, caracterizar los ambientes que corresponden a la especie de amplia distribución, troglodites a él, y caracterizar los ambientes de la especie de la isla. Y si quieren ganar puntos extra con Andrés, podrían también imaginar que el M de troglodites y Sone es toda la isla Sohor. Entonces, podrían caracterizar su M y los puntos de la isla. No les voy a decir cómo hacerlo de caracterizar su M. ¿Ok? Pero por ahorita, coma. Sí. ¿Te doy mis datos para que este es la tabla? Sí. Son de tres ejercicios de ayer, que son los datos de de Ixod en cáncer.